Está aquí con vosotros, el Señor Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, gloria al Señor, aleluya Vamos a orar para que el Señor confirme la enfermedad, después de esta oración va a buscar, a ver como está Si todavía le duele, por ahí están los hermanos para que le haga una oración especial y usted se va a ir sano y curado Si es que todavía le duele, pero si ya se sanó, quiera su testimonio, pasa por acá y yo voy a conversar con usted Pero no voy a conversar con muchos, sino unos cuantos nomás, ya Vamos a orar, levante su mano para allá, comience, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Gracias Señor por las liberaciones, por la sanidad, gracias Dios mío, por tu llaga Señor Jesús, somos curados y sanados Gracias te damos Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, confirme el milagro, confirme la sanidad Señor Tú llevaste Señor Jesús nuestras enfermedades en la cruz del Calvario Y por tu llaga somos curados y sanados, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Vito Santo, amén y amén Un aplauso para el Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, amén A ver, busque ahora Uy, su enfermedad, su dolencia El que se sanó que era su testimonio puede pasar Gloria al Señor Oye, oyentes, este día viernes, viernes va a ser, aleluya 7 de julio de 2023, vamos a tener la campaña Jehová de Retratos de los Enemigos aquí en Chosica del Norte Este día viernes, a partir de las 7 de la mañana, todos a buscar a Dios, a la iglesia pentecostal a cosecha Con la ayuda de Dios, estaré con vosotros, el que habla Pastor Francisco Córdoba, este día viernes ¿Ya sanó? Sí Cuento el milagro y qué cabareció, aquí en la iglesia pentecostal a cosecha, hoy día miércoles 5 de julio de 2023 ¿De qué sanó? Mi pierna me dolía, ya me descansó Vino con dolor de pierna Sí, estaba más de 3 años con dolor de pierna Más de 3 años, oyentes de la radio, esta primera persona que estamos entrevistando Hoy día miércoles, a venir enferma de la pierna y 3 años sin sanarse Y mi vista me quemaba, con agua ahorada, me sané ¿Su vista qué? Me quemaba, como candela, me quemaba así, por encima, así por encima ¿Y ahorita? Ya no tengo nada, con agua ahorada ¿Y ya su pierna puede caminar? Sí, ya no me duele ¿Ya no le duele? No ¿Y veras bien y ya venió? Ya vení varias veces Y ahora, hoy día miércoles, la campaña de gallo, guerra contra las mujeres, queda sana y curada Y curada ¿De dónde viene? De las Pampas ¿Está contenta? Alegre y contenta Alegre y contenta, aplauso para el Señor Jesús, así es, oyentes de la radio Lo que acontece en la iglesia pente con estar a cosecha Aquí no estamos solamente con palabras, sino con poder de Dios Otra persona, está acá con su bebé cargada ¿Cuál es su nombre? Mari Ya recibió sanidad que la inicia pente con estar a cosecha, hoy día miércoles 5 de julio Sí, he venido a dar testimonio que en el mes de mayo, mi hija, para dar a su bebé, le vino hemorragia de sangre Lo llevamos ¿Hemorragia de sangre de su bebé que tiene en su brazo? Sí, lo llevamos al doctor, el doctor dijo que nomás le iba a cesarear mi hija para salvarlo porque la bebé ya estaba muerta Y yo, el médico ¿Qué hizo usted? Le oré a Dios, puse un voto de 100 soles y que venía a dar mi testimonio Que yo le devuelva la vida Y cuando los doctores salieron de la operación, dijeron que era un milagro de Dios, que la bebé estaba viva Porque el médico sabía que estaba muerta Que el médico sabe que tiene sus equipajes ahí Y decía que no tenía latidos la bebé Que usted oró a Dios Claro, Dios está contenta, ¿no? Sí Dios es el que hace morir, el que hace vivir, el que hiera y el que sana Usted oró cuando se murió su hija, los médicos supieron que había muerto Y usted oró y Dios le escuchó y Dios le devolvió la vida a su hija y los médicos vieron Sí Para testimonio Testimonio de la gloria de Dios ¿De dónde viene? De la Purísima Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús Así es, oyente, la tarde Una niña que tiene en sus brazos se murió en el hospital Los médicos le certificaron que estaba muerta Y ella oró a Dios porque ya venía a la iglesia pendejo, está la cosecha Creo que es miembro de la iglesia Oró a Dios, al Dios que tenemos aquí y Dios le dio vida a su hija Y los médicos vieron y los médicos mismos dijeron, es un milagro de Dios, solamente Dios, porque ellos sabían que estaba muerto No está diciéndole cualquier persona que su hija está muerta, está diciéndole un médico Y el médico cerciora pues si la persona está viva o muerta Otra persona, su nombre Que Dios lo bendiga pastores Todo el otro domingo caí con un mareo de cabeza Como mareada ¿Y hasta usted? Estuve bien y me dio un mareo de cabeza Y tomé, me pasó y tomé agua orada hasta hoy día y ya me pasó Con agua orada que traen a la iglesia pendejo, está la cosecha para orarle Gratuitamente se echó agua orada o tomó y quedó sana y curada en su cabeza Con agua orada ya, hasta ahorita ya he venido a dar mi testimonio ¿Por qué no dije? ¿Usted es miembro de la iglesia? Sí, soy miembro de la iglesia No sé las cosas de Dios Damos gracias por su testimonio para la gloria y la obra de Dios Así es, y entre la radio De una o de otra manera, los milanos se acontecen en estos tiempos Para advertir a la humanidad que el fin del mundo está cerca ¿Su nombre? María Y ahora sí, yo sabía que la iglesia pendejo a la cosecha hoy día, lunes, no, miércoles 5 de julio Para dar mi testimonio que me hizo nada el coronavirus No, no, como se llama, del dengue ¿Usted ha venido con el dengue? Estaba ahí con el dengue ¿Qué síntomas tenía? Bueno, tenía fiebre, todo, mi cuerpito y yo ya no podía ni levantarme, nada No podía ni levantarme He venido a la iglesia a pendejo a la cosecha, oramos por usted, ¿qué pasó? Pero ahorita estoy sano, curado todo Ya no hay dolencia Ya no hay malestar Ya no, con agua curada Todo eso me ha quitado toda la fiebre Y llegando acá, ahorita ya nada, nada, nada Pero ahorita ya no, ya no estoy ¿De dónde viene? De acá de Lambayeque Gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús Vamos a comenzar con un hermano Para variar, ¿ya? ¿Su nombre? César Ya les dio a la iglesia a pendejo a la cosecha hoy día, miércoles 5 de julio Venía a dar testimonio sobre mi hija que había estado enferma Le pedí a Dios que me la sane, que tenía una fiebre y tenía diarrea ¿Mi hija estaba con fiebre en su casa? Sí, en mi casa Y lloró a Dios Y le dijo, señor, sánalo porque mi hija está con fiebre ¿Y qué pasó? Le hice un voto de 50 soles Y dije que iba a dar este testimonio ¿Y su hija se sanó? Se sanó Con la oración que usted hizo Sí, también ayuné Está contento Ahora ya conoce al verdadero Dios Para que sepa que Dios responde ¿De dónde nos escucha? ¿De dónde viene? De mucho bien Gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús Así es, oyente de la radio Los que escuchan la voz de salvación O vienen a la iglesia a pendejo con toda la cosecha Ya saben orar Saben que Dios les responde Hace oración Y Dios les sana a sus hijos o cualquier cosa Es lo importante de conocer el Evangelio Por unos análisis y le hice mi voto Pero no agradecí ¿Cómo se llama usted? Irene ¿Estaba enferma? Por unos análisis yo hice mi voto Ya di mi voto pero no he dado mi testimonio ¿Y a usted hizo...? Me salieron bien mis análisis ¿Y por qué se mandó a hacer análisis? ¿Tenía alguna enfermedad? Nión, me dijeron Ya, pero no tenía riñón O no tenía enfermedad No sé, sí tenía pero Luego ya me salieron bien mis análisis ¿Estaba doliendo el riñón? Sí ¿Y ahorita? No ¿Ya no dolen? Y la hora de Dios Aplausos para el Señor Jesús Damos gracias Aplausos para el Señor No se sabe si esta persona vino a la iglesia Y después se fue al médico Para que le chequeen Aleluya El hecho que cuando iba al médico Dice que ya no tiene Y la dolencia que tenía por el niño Tampoco ya no las tiene Porque llegó a la iglesia A pentecostal a cosecha ¿Su nombre? Ya le bendiga el pastor Guilda ¿Ya recibió sanidad Que la iglesia A pentecostal a cosecha El día miércoles 5 de julio De los mil 23 ¿Ya sanó? Sí, ya sané Pastor He venido con un dolor de estómago Ya tengo como tres días Que me dio el dolor de estómago De la columna Nada más que me caí Me resbalé Me dio un golpe Y yo le echaba culpa Que de eso Me fui a hacer sobar Hacía una brujería Las brujerías las hacen así Mal Vamos Peor mal Con la fiebre El dolor Todo mi cuerpo Me dolía ¿Ese fue al médico? Sí Y esto Y yo dije Señor Sabiendo que tú eres mi sanador ¿Por qué no me tomé la urbana Que yo tenía en mi casa? Agarré Me tomé como a las tres de la mañana Y me pasó el dolor de estómago Pero en sí Seguía con el dolor De mi columna Y mi cuerpo Que me dolía Y dije Señor Voy a ir a tu casa Miércoles Para que tú me sanes Y ya estoy sano Ahora miércoles 5 de julio Le oraron por su cintura Que todavía le dolía Y ahorita ya no duele No Y mi corazón también me dolía Y ya no duele ahorita Ya no Milagro de Dios Con el agua se sanó en su casa Sí Del fólicos que me daba Ajá La cintura Y del brazo Mis piernas Me dolían Posiblemente ha sido el dengue No sé El problema está Que ahora están dando Otras enfermedades Que ya no es el dengue Que son plagas Que están escritas En la palabra de Dios Que van a venir Y van a venir Muchas más todavía Primero comienza con el coronavirus Donde murieron millones de personas En todo el mundo Pero después están viniendo Otras enfermedades Y va a venir una lluvia Que ustedes se imaginan Por eso hay tantos grillos Esos grillos es una plaga Y es un aviso De que va a venir Una lluvia terrible De que tomé La campaña De la bendición Ajá Por un problema ¿Qué problema tenía? Que el esposo Mucho tomaba Ya Usted quería que Dios lo liberte Del vicio Del alcohol ¿Y qué pasó? Y ahora ya no toma Pues todo Solamente haciendo la campaña Y la bendición Y la victoria Sin decirle Él deja de tomar Sino que Dios Lo libertó Porque la persona Que toma licor No toma por su cuenta Si no toma Porque el diablo Le ha puesto un sabor especial Al licor Pues toma Igual el drogadito El drogadito No puede dejar la droga Porque el diablo Le ha puesto un sabor especial Y el drogadito Hasta roba Vende cosas Para drogarse Pero después Que Cristo lo liberta Ya no se droga Porque ya le sale Un sabor asqueroso Porque esa es la droga Gracias a Dios Ahora ya también va Congregamos A veces allá En la fanfana Y también se va Se da cuenta De lo que es La campaña Y la bendición De auditores Y el señor Hasta cuando Dios mío Para eso Esa es la campaña Que Dios Para los problemas Eso de que su Voto también Eso de que su esposo Se emborrachaba Es un problema Que usted no puede Decirle a su esposo Que no tome Porque usted es la esposa Y él es la cabeza Pero Dios Si le puede decir A él O le puede decir Al diablo Que le hace tomar Deja de tomar Porque la esposa De ese hombre Ha hecho la capa Y la bendición La victoria Y me ha pedido Que lo liberte Así que tú Te vas De abono De borrachera Y ya lo tomo Por eso es que Te ha dejado de tomar Está contenta Si pastor La grande gracias A Dios De Chacupé Gracias Para su testimonio Para la gloria Y la bendición A su hermano José Y ahora si Osaría Que le des A pedagogos Hecho Hoy día Miércoles 5 de Julio De 2023 Ya salió Si doctor Vengo a dar Un testimonio He sido operado De cáncer Y me salieron Los resultados Por el médico Terrenal De que ya no tengo Cáncer Por dentro ¿Le han operado O le iban a operar? Ya estoy operado Como más de un año ¿Y ahí? Y ahora Como sigo viniendo Siempre a la iglesia El médico le operó El cáncer Desapareció Ha desaparecido Y le salieron Los resultados Del médico Ya no tengo Cáncer Ya no tengo Estoy sano El médico le salió Pero usted Ha venido también A la iglesia A orar Señor Que el cáncer Ya no esté En mi cuerpo Y ya está sano Y curado La victoria Gracias Por su testimonio Para la gloria Y la verdad De ser Tu Así es Oye De la radio Encomienda Que va a sus caminos Y todo le saldrá bien Su nombre María La verdad La verdad La verdad Es que fue Venido con los pies Que me ardían Las plantas De los pies Me ardían Y no con sus plantas De sus pies Que le ardían ¿Cuánto tiempo Covardes En las plantas De los pies? Ya tengo Como una semana Como una semana Una semana Una semana ¿Cuál es su nombre? Andrés Yo no creo Ni en las pastillas Ni en nada Solamente en la palabra Del Señor Siempre Dios El que sana ¿Y su esposo? Su esposo Tiene una enfermedad Que le han operado De la vesícula De la hernia Y sigue con el dolor De barriga Pero ahorita Me dice Que ya está Sano y curado ¿Es así? Sí Ya no duele su hernia No duele Ni comida Ni hecho Que te compró Sí ¿Se da cuenta Que Dios sana? Este Dios Que sana Este Dios Es el que quiere Salvarlo ¿Ya? El milagro Es para mostrarle Que Él es real Sin verlo Usted recibe El milagro Eso no lo hace Ni el médico Ni el médico Lo hace Porque Dios Es el médico De los médicos ¿Ven? Dios dice Yo soy Jehová Tu sanador Y ya le sanó La vorazia Por su testimonio Para la gloria Y la vorazia A Jesús Todo esto Contenso Hoy en el día Miércoles 5 de julio De 2023 Su nombre Máximo Dígame Que milagro Me llama Mi celebro Y mi hermano Que me sentiñezcaban Así me Así ha venido Y como se llama Mi cintura Mi cintura Y mis riñones Todo casi el cuerpo Pero Hemos orado por usted Aquí hoy día Miércoles 5 de julio De 2023 Y después de las naciones ¿Cómo está ahorita? Ya me he descansado El cuerpo Ya no hay dolencia ¿De dónde viene? De mucho miedo A la campiña A la finca ¿Hace cuánto tiempo enfermo? Ya hace como Cerca de dos meses Ya Dos meses No podía ni trabajar ¿Seguro? No, pues ¿Cuándo puedo trabajar? Y ahora ya está sano Ya, doctor La pente ¿Cuál está la cosecha? ¿Está contenta? Sí Ahora, gracias Por su testimonio Para la gloria Y ahora, gracias A la gloria La pente A la gloria Soy una enfermedad Y soy un pastore Tengo la flema Tengo la... ¿O ya las tiene O ya se salió? Primera vez que venimos Primera vez que venimos Primera vez que venimos ¿Ya? ¿Ya ha inaugurado? Tiene una flema Que no quiere quitarse Para tres años Este... A ver, por ahí Por ahí vaya ya Que le haga una oración Ya, creo que ha llegado tarde ¿No? ¿Y ahora cómo está? Ya la moraba ya ¿Y ahora cómo está? Porque se busque No le hice a la gloria No le hice a la gloria No me 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 hice a la gloria Ahorita después de la oración Que le he hecho ¿Cómo está? Busca Tengo 13 años Ya, todavía tiene Entonces Hay que le oren Que le echen fuera Las enfermedades ¿Ya? Porque no da testimonio Porque todavía no sana Seguro Aquí no le estamos Manipulando a nadie Eso hacen los falsos Los que un día Van a decir Señor o Señor En tu nombre Echamos demonios Y son muchos milagros Pero milagros falsos Milagros para engañar A la gente Yo vengo de esa iglesia Que en esa iglesia Es lo que está haciendo Es lo que está haciendo Es decirles Están yéndose Al infierno Con mayor condenación Como dice Mateo capítulo 7 versículo 21 Adelante Es ese tipo De personas Ahora Señor Aleluya Vamos a presentar Dos días Dos niños Oye Te la de Te la de